En la sierra morena, en el sierrito lindo, En la sierra morena, en el sierrito lindo, Y ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a tu boca. No se lo besa nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, Porque cantando se alegra, cielito lindo, los corazones.